Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de la última. Ceremonia de premiación ocurrió un incidente. Inesperado con el popular actor turco Kerem. Bursin. Al parecer, algunos momentos. Vergonzosos que vivió Kerem antes de la noche de premiación sorprendieron a los demás participantes y a sus fanáticos en el evento. Detalles del incidente. Aunque no hay información definitiva sobre cuáles fueron estos momentos bochornosos de Kerem Bursin. Se afirma que esta situación afectó el ambiente de la ceremonia de premiación. Si bien se hicieron varias especulaciones sobre los detalles del incidente, era cuestión de curiosidad saber qué efecto tendría esta situación en la imagen profesional de Kerem. Reacción pública y de los medios. Este incidente atrajo la atención generalizada de los medios de comunicación y del público. Estos momentos embarazosos que vivió Kerem Bursin antes de la ceremonia de premiación fueron ampliamente cubiertos en las noticias de las revistas y en las redes sociales. Los fanáticos y los miembros de los medios discutieron los efectos de este incidente en la carrera y la imagen de Kerem. La situación y la reacción de Kerem. Cabe preguntarse cómo reaccionará Kerem Bursin ante este incidente y qué impacto tendrá esta situación en su carrera. Si bien se espera que Kerem haga una declaración sobre estos momentos vergonzosos, ¿cómo reaccionarán sus fans y el público ante esta situación también? Se ha convertido en un tema importante. Este incidente, que tuvo lugar antes de la ceremonia de premiación, se considera un acontecimiento que puede afectar la imagen de Kerem Bursin ante el público. Estos incidentes muestran cómo los medios y el público siguen cuidadosamente e interpretan cada paso y comportamiento de las celebridades. Sus fanáticos y los medios observarán atentamente cómo Kerem lidiará con este incidente y cómo esta situación afectará su carrera a largo plazo. Desafíos en la vida pública de las celebridades. Los momentos vergonzosos que supuestamente vivió Kerem Bursin también revelan las dificultades y presiones en la vida pública de las celebridades. Incidentes como este muestran que cada movimiento de las celebridades está bajo constante vigilancia e incluso sus errores más pequeños pueden crear una enorme repercusión pública. Esto resalta la lente a través de la cual el público ve la vida privada y el comportamiento de las celebridades. Apoyo y críticas de los fans. Tras el incidente, también llaman la atención, el apoyo y las críticas de los fans de Kerem Bursin. Mientras algunos fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Kerem, otros criticaron el incidente. Esto muestra la diversidad del apego de los fans a las celebridades y sus reacciones ante el comportamiento de las celebridades. El papel y la responsabilidad de los medios. Este incidente también pone en duda el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación en la vida privada y el comportamiento de las celebridades. La forma en que los medios cubren e informan tales eventos puede tener un gran impacto en la imagen de las celebridades. Esto muestra que el enfoque de los medios sobre los momentos privados de las celebridades debe equilibrarse con estándares éticos e información precisa. Los pasos futuros de Kerem los pasos que de Kerem Bursin y sus reacciones ante este incidente serán importantes para su carrera y su imagen. Tanto sus fans como los medios seguirán de cerca como Kerem explicará esta situación y cómo este incidente afectará su carrera a largo plazo. Los momentos supuestamente vergonzosos de Kerem Bursin antes de la entrega de premios revelaron claramente las dificultades en la vida pública de las celebridades y la influencia de los medios de comunicación en estos temas. Estos incidentes demuestran el interés público en la vida privada y el comportamiento de las celebridades y en cómo los medios abordan estos temas. Sigue siendo motivo de gran curiosidad cómo seguirá Kerem este incidente y cómo afectará a su carrera. El papel de las redes sociales los momentos embarazosos que supuestamente vivió. Kerem Bursin antes de la ceremonia de premiación también estuvieron en la agenda de las redes sociales. Usuarios de las redes sociales hicieron diversos comentarios y especulaciones sobre este incidente. Las redes sociales desempeñan un papel importante en la difusión de tales eventos y en la configuración de la percepción pública. Es curioso cómo reaccionará Kerem ante este incidente en las redes sociales y qué papel jugarán estas plataformas en la gestión de su imagen. Interés mostrado en la vida privada de las celebridades. Este incidente puede considerarse como un ejemplo del intenso interés mostrado por la vida privada y los momentos personales de las celebridades. Los momentos especiales. De un nombre popular como Kerem Bursin atraen la atención del público y de sus fans y atraen una amplia atención. Esta situación demuestra cómo la vida privada y los comportamientos de los famosos son seguidos con gran interés por el público. Imagen de Kerem y percepción pública. Los momentos supuestamente vergonzosos de Kerem Bursin antes de la ceremonia de premiación pueden afectar su imagen y percepción ante el público. La forma en que Kerem responda a este incidente mostrará su estrategia de relaciones públicas y su capacidad para gestionar la percepción pública. Esto puede ser un indicio del cuidado que deben tener los famosos en su gestión de imagen y en sus relaciones con el público. Impactos futuros. Los pasos que de Kerem Bursin y sus reacciones ante este incidente pueden afectar a su futura carrera y a sus relaciones con el público. Estos eventos pueden tener efectos a largo plazo en las carreras de las celebridades y en sus interacciones con el público. La lección que aprenderá Kerem de esta situación y cómo dará forma a sus pasos futuros será importante para su carrera. Los momentos embarazosos que supuestamente vivió Kerem Bursin antes de la ceremonia de premiación revelaron las dificultades en la vida pública de las celebridades, la influencia de los medios y el interés público. Estos incidentes demuestran la intensidad del interés público en la vida privada y el comportamiento de las celebridades y cómo los medios de comunicación manejan este interés. Sus fanáticos y el público en general seguirán observando atentamente cómo Kerem lidiará con este incidente y cómo esta situación afectará su carrera. ¡Gracias!